Aún en los momentos de la muerte, Dios está con nosotros. En Salmo 116, 15 dice, Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que aún en la muerte, Dios permanece cerca de nosotros. Cuando un creyente que amamos está cerca de morir, es posible que nos llenemos de tristeza, pero podemos encontrar consuelo al recordar que los creyentes, los amados del Señor, son preciosos para Dios, y Él elige con cuidado el momento cuando serán llamados a su presencia. Dios nunca nos deja solos. Está con nosotros en la tristeza y en la alegría. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.